El rector Pablo Vera Salazar hizo parte del conversatorio Universidad Territorial en el contexto de las universidades públicas, el cual fue liderado por la Universidad de Cundinamarca con la participación de rectores de diferentes IES. Como sistema tenemos que entender que un país como el nuestro, que tiene esta diversidad tan grande, esta heterogeneidad y estas desigualdades tan profundas, tiene que procurar entender que la educación superior va a agregar valor y creo que todos estamos agregando valor, porque no es lo mismo tener los mejores estudiantes del mundo con los mejores profesores del mundo y las mejores instalaciones del mundo, pues por supuesto que esa universidad tendrá a los egresados más emprendedores del mundo. Aquí el desafío es coger un joven que ha tenido una educación con muchas limitaciones y volverlo a un buen ser humano, un buen profesional. Durante el conversatorio se abordaron temas relacionados con la experiencia de los rectores en el aseguramiento de la calidad para las IES en Colombia, casos de éxito para afrontar crisis en las universidades públicas, los retos y desafíos que tiene la institución en este contexto de pospandemia y la viabilidad financiera de la Universidad Territorial. Para asuntos de saber, asuntos científicos, asuntos de la verdad y de la investigación, las instituciones y desde luego como consecuencia, la calidad debe ser un proceso autónomo que permita el desarrollo de cada una de las instituciones. La eficacia son cruciales para lograr identificar todas aquellas recomendaciones que nos hace la comunidad universitaria y rediseñar estrategias de aseguramiento de la calidad que deben ser siempre estrategias de aseguramiento de esa calidad de manera integral en armonía con el plan de desarrollo. En el importante espacio estuvieron además directivos de la Universidad del Tolima, Universidad del Nariño y la Universidad Tecnológica del Chocó.